Situación de rock, fútbol y sala de ensayo Miren, miren cómo hacían la campaña para Kicielof Ponían, por ejemplo, en la zona más pobre del país Lo ponían morocho a Kicielof Ustedes miren cómo hacían la propaganda ¿Vieron los carteles que están en la ruta? En el caso de Kicielof, morochito Con tonos con filtro morocho Que se veía medio morochito, medio negrito No se desesperen, no Para la otra zona, agarrabas otra ruta que era un poco más cheta Y le ponían los ojos claros Rubio con ojos claros Miren qué hijos de puta La táctica de imagen que hacían En vivo acá no hay control, amén En un sector lo veían negro y en el otro sector lo veían rubio Lo que más quiero es reírme más Convenciendo a diferentes personas Porque ustedes saben que los carteles que están en la ruta Son quizás las publicidades que más la gente come Un poco de satisfacción Son los más caros de difusión Loco, billurquiza, loco, loco, loco Me parece una táctica terrible esa Dar es dar, dar es dar En la zona donde va, por ejemplo, zona oeste Tu imaginación de programa en vivo Clase media-baja lo ponían negro Y en la zona, la otra, la zona más cheta lo ponían rubio Lo obvio, el político está porque quiere poder Está porque quiere poder, esa es la verdad Quiere poder es agarrar el gozo Es agarrar el, ¿cómo es? ¿Cuánto fue la cooperación? Presidencial Es decir, bueno, imaginate que cuando vos tenés poder ¿Viste? Es así El poder, en definitiva, es llegar ahí Y ese poder Era la única Que dije que Quiere explicar a la gente Y esto y lo otro Quieren el poder y punto ¿Viste? Es como He-Man Ya tengo el poder Tiene mucho precio Muchas cosas Supongo yo, ¿no? Que tendrán que transar con mucha gente Tenés que ser muy ¿Cómo se dice? Neutral Un político que quiere poder No puede ser susceptible Con que le digan cosas feas Yo voy al tren Voy al avión Cómo, este Caminaba a la reta Y le decía de todo a la gente Lo vieron a la reta Caminando entre la gente Que le decían Hijo de puta Lo escupía Le tiraban de todo Y el calladito se iba caminando Ahí hay un ejemplo De neutralidad Bueno, Moritán Ponele que recién está empezando Y se metió con Pampita Para tener poder Porque si vos estás al lado De una mujer famosa La tenés gigante Es como si tuvieras Una pita de dos metros Aquí llegó el quita pena Pero bueno Pampita se dio cuenta Pero, ¿ustedes vieron Cuando caminaba la reta Ante la gente? Y todo Estaba alrededor de gente Caminaba como si tal cosa Como si no le importara Eso es un político Viento Dile a la lluvia La adversidad Le chupa un huevo Es inmune Inmune Dame tu amor Solo tu amor No, o sea La reta es un insistente Son personas que sueñan Con lograr un cargo Entonces, como sueñan Con lograr un cargo Están dispuestos A que le tiren mierda En la cara Y así Y así Es como finalmente Terminan convenciendo Unos cuantos idiotas Sí, lo de Favaloro Es terrible Lo de Favaloro Es terrible Tiene muchas causas La reta Que tiene muchas cosas En contra Pero sin embargo Sigue estando ¿Me entendés? Y en algún momento Lo vas a poder Lo vas a ver a la reta De vuelta postulándose Porque por algo Él estaba caminando ahí Por algo estaba caminando ahí Y no me cabe duda De que él no supiera Que de repente Un montón de gente Le iba a gritar de todo Como le gritaron Porque tarado no es Porque si no No está ahí Pero bueno Es así La ceniza no caía Desde su cigarro Para asumir ese cargo Alma de Diamante Suscribite a la sala De situación del rock argentino Situación del rock Fútbol Y sala de ensayo